La Policía Federal Ministerial, PFM, dio a conocer que identificó la propagación de un enlace trampa, el cual es difundido. Por medio de una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes cuyo objetivo es robar datos personales. Este ataque, a través del mensajero, funciona basado en el envío de un link que direcciona a una página web denominada my-loves.com, que simula ser una tarjeta de Navidad, pero que en realidad realiza la sustracción de datos personales de las sesiones abiertas. Y le arranca un trozo de cabellón a PFM alertó que la información es robada y se le pide al usuario. Reenviar el mensaje a uno de sus contactos con el fin de amplificar el alcance del ataque. El mensaje enviado por el sistema de mensajería tiene la siguiente estructura, enlace y el nombre de la víctima que reenvía el mensaje. Inicial. Ante esto, la Policía Federal Ministerial recomendó hacer caso omiso de los contactos o números desconocidos que envíen este tipo de mensajes y bajo ninguna circunstancia hacer abrir el enlace que estos contienen, además de que recomienda no proporcionar datos personales a ningún sitio web de origen desconocido. Gracias por ver el video.